FALCO NEURS Cheque y tuve que cambiar mi configuracion En RIO Tuve que cambiar mi configuracion de la XBOX Lo tenia en 480 Y me acostumbre a esa cosa Y luego lo tuve que cambiar a 720 para que la capturadora Lo pudiera agarrar Y se hizo un Despapalle Porque me desconfiguró totalmente Lo que fue Desconfiguró totalmente Se desconfiguró totalmente lo que es la Visualización De la televisión Y lo veo todo Feo Bueno Descansa Unos 5 minutos Se desconfiguró totalmente Todo muy zoom No se, esta un poquito incómodo para mi Voy a ver si lo puedo cambiar Como estaba antes, un poquito mas alejado Perfecto porque la capturadora si se como debe de verse Pero a que la televisión lo afecta No se si sea la tele o simplemente la tele Osea la tele lo soporta o yo que se Pero Esta muy zoom Tiene mucho zoom, no se si me entiendo No se si les ha pasado Pero bueno vamos a ver un poquito mas de lo que es la capturadora Señores bueno la capturadora Este video creo que lo va a estar subiendo el día Hoy que es? Hoy es 16 El día que me las dieron Rayos Yo creo que lo van a estar viendo el día 17 yo creo Y yo creo que esta vez no me da flojeo editar Espero Y por favor señores con esto aumenta Por mucho lo que es la calidad del canal Lo cual me hace Muy, pero muy feliz tío A ver Con ojo con ojo con ojo Es que se me va la mira bien fea Porque no tengo 15 no 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 Creo que jugaba Creo que jugaba en 14 Pero la subí para esto Ah si como ven ya tengo un floje De realeza Y asi Tenia pensado traer ojo Una serie Una serie de videos con las mejores armas Hablando de las mejores armas Tal vez lo haga No importa si lo quiero o no Tal vez lo haga si me dan ganas de hacerlo Y asi algunas recomendaciones Para poder Pues traer la verdad No me acostumo todavía No me acostumo totalmente a Esto Por acá Típico Muere 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 Ah bueno Como ya les dije no me acostumo totalmente a esto Todavía Bueno ah si Va al 27 hermano El sitio de gameplay Rayos En fin señores Es por eso que no estoy jugando tan bien Y live stream Si voy a ver si puedo hacer live stream Porque si quiero hacer live stream Prácticamente la compre para hacer live stream Bueno fueron mas para 80% videos 20% live streams Lo malo es que Tiene ese retraso de medio segundo A un segundo Y no me gusta eso porque Me matan yo digo ah Y medio segundo después me matan Y no esta pro Es como que te spoilea medio segundo antes Tampoco se ve tan chido verdad Vamos por aqui Riot Un mapa muy feo A mi no me gusta este mapa Tan chido por los zombies Vamos por eso Vamos por aqui Y voy a ver Como ya les dije esto va a cambiar totalmente la calidad del canal Lo cual esta muy pero muy bien Si no vieron el unboxing A ver si se los dejo aqui A ver si no se me olvida En una anotacion O en la descripcion O en una anotacion O en la descripcion A ver a ver Esta terminando en fail Por la Configuracion esa que les dije De la tele Los puede haber matado con menos De la mitad de ese pero como les digo Que es esto que mal que esta Oh carajo En fin señores No se díganme que quieren ver de esto Que en el unboxing pueden agregarme Ah perdon Esta es el juego de Xbox 360 Dime Ah si lo voy a destruir Pero pasalo Oh lo destruy yo Ah no yo no lo destruy Que pedo Esta Es un mate no? Y si alguien Que me imagino que si Va a estar viendo esto Díganme como se ve Osea como se ve la calidad Como la juzgan Ah no Ah no no si si Siéndolo siéndolo Rayos Típico Si se oye bien No si se esta escuchando bien Creo que si Porque estoy grabando Con el grabador de sonidos De windows aparte Porque me gusta mas como graba ahí Que en vez del Que te viene en el programa De la captura del gato Porque tiene ese medio segundo De retraso Y mejor asi yo lo acomodo En el Sony Vegas Nomas extraigo Lo que es el puro video Ok Yo vi Ya se acaba No rayos En fin Eh a ver a ver a ver Típico mensaje noventa Ponteamos de grabados Cinco minutos Esta bien Yo creo que esta bien Así que ya saben Esperen mas gameplay Y esa mini Bueno ni tan seria Una serie de videos Llamemoslo asi Rayos Eh bueno señores Hasta aqui esto Hoy salieron Hoy salieron lo que fueron También los camuflajes nuevos Me quiero comprar Como dos El de rayos Y otro Ah ese mero Ese mero Que estan viendo ahi Ese me lo quiero comprar Y había otro El de El de escamas No El otro El que no era de fuego Ni el de escamas Y el rayo tambien En fin Quedamos 8 o 10 Bueno marcador Eh negativo Pero bueno señores Hasta aqui esto Diganme que tal Se ve la calidad Vamos a ver A ver nomas Si nos dieron algo Asi extra Eh ya casi su prestigio 4 El cual me esta Haciendo chido Tengo que volver a empezar Pero bueno Subo el nivel de volado En este juego Bueno creo que cualquiera En fin señores Eh aqui los dejo Cominicio el PSNG Uh Que tengo Ah no este no es mio Que rollo Este es mio Gracias por ver Y pues Bye